A buscar un novio le puedes temer, por eso no encuentro ni lo encontraré. Si pienso en maromo, busco un supermer. Pues mira mi facha, soy como la Beyoncé, yo paso de rollo que te van utilizando y no te hacen valer. Muchas noches sin a ti no sé llevar ese hermanote, y cuando tiro la caña nunca peco un superhombre. El arroz se va pasando y voy descartando líos, siempre un chulo va fardando, y yo no pertenezco a ningún tío. Porque aprendí, ya no me dejo engañar, ni me colman la paciencia. Ser mujer es mucho más, si eres discreta, toma etiquetas de la vez negra para gustar, si sacas pecho o eres lanzada, ya eres tachada de liberar. Con escote, con principios, con moral, yo no soy trato de usar y tirar. Y el que ya logro un cuento, ni en los bonitos finales, soy dueña de mi vida, si lo encuentro compañero, mejor sin nadie.